Música En una jornada soledad en la Universidad Politécnica de Valencia nos hemos acercado a sus instalaciones deportivas para enseñaros cómo es un día normal en el poli. Música Miles de alumnos, profesores y antiguos estudiantes se acercan diariamente a las instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia para disfrutar de su amplio complejo deportivo. Música Frontenis, baloncesto, vole y playa, atletismo y muchas otras actividades deportivas son las que los alumnos pueden practicar gracias al gran abanico de posibilidades que ofrece el Politécnico. Nostre Sport se acercó a algunos de los deportistas universitarios en un día habitual en la UPV. ¿Eres estudiante del poli? Sí. ¿Sueles venir todos los días a realizar esa actividad? Cuando puedo, me escapo de alguna clase y me paso por aquí. ¿Tus padres saben que haces esto en vez de estudiar? Sí, hombre, llegas a casa con magnesio y tal en las manos y... Me dicen, no, se está escalando yo, sí, sí. El rocódromo cuenta con dos muelas para escalar al aire libre, mientras que el pabellón deportivo alberga otras dos de carácter profesional. Hay presas fáciles y difíciles. Hay algunas que te coges y otras que tienes que usar mucho los dedos. En la montaña se meten dedos en la roca o un dedo. El pádel es otro de los deportes que más se practica en la universidad, ya que cuenta con cuatro canchas donde siempre hay alumnos jugando. La instalación es muy bien. Con nivel vale, se llena mucho. Eso sí, hay mucha gente, mucha colaboración en el jugar. Además de los estudiantes, muchos antiguos alumnos siguen frecuentando la universidad, en la que se siguen manteniendo en forma. ¿Tú eres? Chaume. ¿Y tú? José Carlos. ¿Sois estudiantes? Antiguos alumnos. ¿Y cómo os preparáis para correr? Pues nada, venimos aquí día sí día no, estiramos un poco y salimos a correr por fuera. Exacto, es lo que intentamos hacer, estiramientos, y bueno, saliendo unos días en pista y otros días fuera. La pista de atletismo mantiene la esencia del deporte madre, abrazando la cancha de fútbol 11 que se encuentra en medio, donde concurren muchos alumnos a correr y practicar este deporte popular. Al lado de estas pistas se encuentra el cuadrilatero playero de la UPV, la cancha de vole y playa. Quizás este sea el deporte más atractivo para los alumnos que lo practican. Soy Miguel Ángel y bueno, pues soy entrenador de la escuela de aquí de vole y playa de la Universidad Politécnica. ¿Y esto es un equipo o qué es? Bueno, no es un equipo de competición, es más una escuela de iniciación, donde bueno, pues vemos los diferentes niveles que tienen los alumnos y en función de ello, pues ya se le prepara un tipo de entrenamiento. Viene ahí de iniciación y luego ya un poco de perfeccionamiento para otro tipo de niveles un poquito más avanzado. Las instalaciones, la verdad es que son una suerte de lo que tenemos aquí, porque la Universidad nos ofrece poder practicar el deporte durante todo el año. Que en la playa, pues tenemos la problemática del viento y es un deporte que el viento le afecta mucho. Cuando hace viento prácticamente no se puede jugar. El deporte se vive y se respira en el Politécnico, la universidad donde no solamente se estudia.